Desafortunadamente el recuento de estos hechos de violencia es amplio y es que nada menos le comparto ahora sobre este cadáver que fue tirado, encobijado en el fraccionamiento Senderos de San Isidro. Ocurrió el hallazgo sobre las calles Volcán Darwin y Soneto 156. De acuerdo con la información que trascendió en ese lugar, los primeros en llegar a la escena del crimen fueron los elementos de la policía municipal quienes confirmaron que efectivamente se trataba del cadáver de una persona sin que en ese sitio se haya determinado si la víctima era un hombre o una mujer. Sin embargo, únicamente se mencionó que este bulto fue bajado por los tripulantes de un vehículo y lo dejaron caer justo en esa zona arrojado a ese dique donde finalmente las autoridades hicieron cargo de esta nueva escena del crimen. Gracias. 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 Gracias.